Ya estamos en 2024 y probablemente ya hayas comprado o estés pensando en comprarte una PlayStation 5. Normalmente al mismo tiempo que pasa esto también queremos empezar a investigar cuáles son los mejores juegos para esta consola, sean gratuitos o de pago. Por eso en esta ocasión les traigo un top 10 de los mejores juegos gratis para PlayStation 5 en 2024. Bienvenidos a un nuevo video. Genshin Impact, una aventura de mundo abierto llena de personajes jugables únicos, muchas misiones basadas en la historia, mazmorras laberínticas para conquistar, eventos de temporada para experimentar y batallas contra jefes. El mundo de Teibat es un espacio impresionante en el que podés pasar horas con nuevas historias, personajes y botines esperando en cada colina. Se agrega contenido nuevo cada tanto. Overwatch 2, la secuela del exitoso juego de disparos por equipos de Blizzard. Viene con un reparto de nuevos héroes, nuevas arenas, modos, etc. Es una experiencia siempre activa con 35 héroes, 22 mapas globales, 6 modos distintos y mucho más. Tanto si sos un tanque o un héroe de daño o apoyo. Honkai Star Rail, una aventura espacial de fantasía en la que viajas por la galaxia con otros acompañantes a bordo del expreso astral y exploras nuevas civilizaciones, conoces nuevos compañeros y te adentras en mundos fantásticos. Combina su encanto característico, gráficos estilizados y una jugabilidad irresistible en un universo de ciencia ficción. Tower of Fantasy. Jugá en la piel de un nómada y entrá en el mundo abierto de Aida, donde vas a recorrer páramos y desiertos de ciencia ficción, ciudades cyberpunk, tornos submarinos y el enigmático Dominio 9. Personalizá tu personaje con características únicas y embarcate en una aventura por tu cuenta o con otros nómadas para explorar diversas zonas y participar en combates intensos e inmersivos en tiempo real. Apex Legends. Un FPS competitivo y rápido en primera persona. Fusiona la acción de un juego online de disparos con la ciencia ficción del universo de Titanfall. Adopta un enfoque narrativo para el mundo y los personajes, gracias a lo cual se amplían las historias de los héroes y los campos de batalla para la acción del juego. Rocket League. Es un híbrido entre fútbol y autos lleno de adrenalina, con un estilo arcade que ofrece un nuevo deporte de automovilismo. Personalizá tu auto, quema el asfalto y competí en uno de los juegos de deportes más aclamados por la crítica de todos los tiempos. Es un juego adictivo. Jugá con amigos online u offline. El juego combina la tensión y el espectáculo de los deportes de estadio con la energía imprudente de un piloto de acroacias. Brawl Hala. Elegí entre una selección de personajes y después luchá contra un máximo de 8 jugadores en una sola partida. Disfrutá con tus amigos en más de 20 modos multijugador, tanto local como online o disfrutá por tu cuenta con los modos para un jugador. Es un juego fácil de aprender. Tiene actualizaciones frecuentes, muchas colaboraciones con las franquicias favoritas de los fans y ningún elemento que tengas que pagar para ganar. Los Sims 4. Un simulador de la vida único que te permite construir tu propia familia y un mundo próspero de sims. Acompáñalos desde la infancia hasta la vejez. Construí un hogar para ellos y darle forma a cada área de su vida, ya sea en el ámbito doméstico, profesional o incluso romántico. Es un género en sí mismo que admite todo estilo de juego, desde un escapismo relajado hasta los planes más maquiavélicos de la ingeniería social. Fortnite. Un juego que disfrutan millones de personas. Es una colección de experiencias de jugabilidad que incluye en el popular modo Battle Royale, en el que 100 jugadores entran en una arena gigante de mundo abierto y pelean hasta que quede el último en pie. Epic Games se encarga de mantener Fortnite actualizado y de garantizar que sea divertido y competitivo, de manera que cada vez que entres haya algo nuevo. También todos pueden crear sus experiencias en el modo creativo. Destiny 2. Un MMO de acción enfocado en la narrativa que está ambientado en una recreación de ciencia ficción y fantasía de nuestro sistema solar. Convertite en un guardián, uno de los protectores de la humanidad y lucha para defender el último bastión fortificado en la tierra. Ofrece una gran variedad de actividades repletas de acción y una cantidad casi infinita de botín por descubrir. Y además combina las posibilidades de personalización de un MMO RPG con el uso de armas responsivo de los juegos de disparos modernos. Y hasta acá el top de hoy. Claramente no dije todos los juegos gratis que existen, ya que hay muchos más. Y tampoco ordené la lista ni de mejor a peor, ni de peor a mejor. Simplemente les mencioné los que yo considero los mejores. Y hablando de mejores juegos, en pantalla te dejo el top que hice de los 10 mejores juegos para PlayStation 5 en 2024. Te recomiendo verlo. Un saludo y hasta la próxima.